D-T on the beat No, 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 no Salimos a las 12, pero desde entonces La yega está caliente y estamos puestos pel roce Nadie te conoce, solo con mi convicción Llegamos a la disco y good now El combo se empieza a activar Y suena la music y empezamos a bailar El peguehito, suave, suavecito Mami yo soy fan de ese culito Tú, dale ven, tú Dónde te pose, sigo y apagarla Tú, dale ven, tú Dónde te pose, sigo y apagarla Tú, dale ven, tú Dónde te pose, sigo y apagarla No, 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 dale a vento, o te pose, sigo y apagalo Y en pleno bato, hacemos un pacto, le damos cuerda mientras te maltrato Suena el ring donde tú sé, mientras él pose si quiere joder No hay nadie como tú eres adictiva, le gusta prender a ella, le encanta la sativa Oito café con mirada radioactiva, ya tengo roja en la pupila Y tú, dale, ven, tú, monte poses y voy a apagar la luz Baby, a ti te encantan en distintas posiciones No me digas tanto que aquí no hay condiciones Cómo te pones, bellacrita tú sabes mis intenciones No hay nadie como tú eres adictiva, le gusta prender a ella, le encanta la sativa Oito café con mirada radioactiva, ya tengo roja en la pupila Y tú, dale, ven, tú, monte poses y voy a apagar la luz Tú, dale, ven, tú, ponte poses y voy a apagar la luz Tú, dale, ven, tú, ponte poses y voy a apagar la luz Tú, dale, ven, tú, ponte poses y voy a apagar la luz Tú, dale, ven, tú, ponte poses y voy a apagar la luz Tú, dale, ven, tú, ponte poses y voy a apagar la luz